Honey, tengo una palabra para ti. Escúchame que sé que es tuya. No, tranquila. Me quedé calla aguantando. No quiera ponerme a mí como un espejo para ver tu reflejo. Así no, more. Tú sabes muy bien que el es que tú tenías, ese mismo era artista, hasta embarazada te abimbaba a golpe. No venga ahora públicamente. Tú lo sabes, era amigo de ella. Lo que pasa es que aquí nadie habla nada, es por abajo. Entonces no venga ahora públicamente a decir, a las niñas no se les puede demostrar como que es algo normal. Empieza por ti. Tú no tienes calidad moral para mí hacerme así. En ningún sentido de la palabra. Tú no la tienes, more. Tú tienes más preparación que yo. Más inteligencia, entre comillas, la tienes. Pero tú no tienes calidad moral para tú hacerme a mí así. Y eso lo vi yo injusto. Sabiendo yo tu historia y como tú te expresaste de mí. Otra cosa. Cuando Santiago me suspendió, dijiste, no, porque ya no la van a desaparar, que si ya necesito un préstamo, que se lo dan. Yo no soy una vaca muerta como tú. Yo no tengo que llamar para que nadie me preste nada, porque tengo mi dinero. Yo no soy una vaca muerta como tú. Tú se tienes que buscar dinero para hacer los chamaquitos que te cogen. Ay, Dios mío. Aguanté una semana callada. Aquí no la van a abandonar porque esté suspendida. Eso, olvídalo. Porque aquí han pasado casos de personas que no necesariamente, usted la ve siempre y no se le ha dejado dar su dinero. Eso no va a pasar. Aquí eso no va a pasar. Ahora, exponerla no creo que sea lo mejor. Pienso que se necesita que ella tenga un seguimiento espiritual y de terapia psicológica. ¿Entiendes? ¿Y ustedes creen que ella esté con él todavía? El problema es que ustedes no pueden esperar que una persona entienda algo de un día para otro después de estar en una situación así. Es que no... Ni que lo deje tan rápido, ni que... Excelente, Johnny. Oiga, saco la cara por la plataforma. Una excelente decisión de sus ejecutivos, pero a la vez con disfrute de sueldo. Y hoy Amelia llama a Santiago o a la empresa para algo, para un préstamo, para un adelante, y se lo van a dar igualito. Yo creo que nunca una empresa defienda su talento como eso. Porque la gente, no es que solamente te suponen, te sacan, te roban tu dinero y ni te liquidan. Y eso no es problema mío. No se lo dejó ni es verdad. Como tú vas a recibir el mismo dinero que tú ganas en Sin Filtro, que eres la cara principal, no te exponga por ahora. ¿Y si pide un préstamo de 300 mil a la empresa? Se lo dan. ¿De 300 mil? ¿Con qué fines? Tú lo sabes. Bueno, dilo tú. Tú eres maquiavélico, viejo. Uno nunca sabe, mi amor. ¿Di qué hay? ¿Préstame 300 mil ahí? Es terrible. ¿Cuánto fue la fianza? ¿300 también? Ali. Ay, no, no, me terizo, mi amor.